¡Suscríbete! Yo sí quisiera, perdón, yo quiero precisar un poco el alcance del proyecto como tal. Hay comunidades, están los concejales, ellos no saben exactamente qué obra se van a hacer. Y de acuerdo a la realidad que hoy en el Ministerio quiero precisar un poquito de su dinero, el ingeniero, disculpe, mi señor alcalde, es la construcción de una bocatoma con una capacidad de 15 litros por segundo, es el suministro de casi 6.000 metros de tubería para la línea de aducción, es la línea que viene desde la bocatoma, desarenador, planta de tratamiento, se va a construir un tanque desarenador con una capacidad de 15 litros por segundo con su respectivo cerramiento, se va a construir un tanque de almacenamiento, que aquí hay en la bocatoma, pues, de acuerdo al diagnóstico de un déficit de almacenamiento, se va a construir un tanque casi con una capacidad de 500 metros cúbicos para complementar el existente, y se va a instalar una tubería de la línea de conducción, que es la conexión que hay entre la planta y el nuevo tanque, que se va a hacer aproximadamente de unos 300 metros, y el suministro de una tubería para la red de distribución pequeña y la construcción de un peat de viaductos que se requieren ahí. Con respecto al sistema de alcantarillado, que como decía el ingeniero, es lo más grueso del proyecto, pues es la instalación de aproximadamente unos 11.000, 12.000 metros de tubería, la construcción de 27 cámaras de caída, las cámaras de caída son las que van en los cuadros de inspección para contrarrestar las pendientes, sabemos que Ecuador va a tener una pendiente un poquito brava, difícil, y entonces con esas cámaras de caída se va a garantizar la funcionalidad y la duración del proceso de inspección. Construcción de 450 casas de inspección domiciliaria, son las que llegan a las comitidas domiciliarias, que llegan al predio a cada vivienda. Construcción de unos diaductos tipo sercha para el paso de la tubería, construcción de unos pasos subfugiales, donde pasa por debajo de fuentes o consejones, la idea es que eso quedamos desnobrado y protegido, eso es lo que intentaba decir, que en la obra física como tal, para procesar de los concejales, que están de la física de la comunidad, son las que van a seguir ingenieros.